¡Gracias por ver el video! ¡Genial! ¡Estupendo! ¡No, no, 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 no! ¡Me atoró mi revuelta! ¿Y sabes? Así que estás listo para divertirte. ¿Ya estás listo? ¿Cómo dices? Soy el Rayo McQueen. Lo que sea, yo estoy listo. ¡Uy! Ok. Estoy más que listo. ¿Recuerda con quién estás? Soy tan rápido. ¡Claro! Un momento. ¿Y ese grandulón? ¿McQueen? ¡McQueen! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hey! ¡Me estaba tomando una siesta! ¡Oh! Ok. ¡No importa, amigo! ¿Mate? ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Esto va a estar bueno! ¡Claro! ¡Velocidad! ¡Soy veloz! ¡Ahora! ¡Increíble! ¿Qué? ¡Ay, vaya! Esto es un desastre. ¿Qué tiene? Yo no sé, pero esto es divertido. ¡Oye! ¡Admite que fue divertido! ¡McQueen! ¡Uy! ¡Eso sí es inesperado! ¡Claro! ¡Lo que tú digas! ¡Ay, vaya! ¡Eso sí es enoso! Gracias por ver el video.